Desde hace algunas semanas circulan denuncias anónimas sobre exigencias laborales que contradicen las obligaciones de cuarentena dispuestas por el gobierno nacional. Ahora la provincia de Río Negro en la Patagonia Argentina ordenó la cuarentena de 120 agentes policiales. La detección de casos positivos de COVID-19 en agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA llevó a que las autoridades del Ministerio de Salud decidieran el aislamiento preventivo a más de un centenar de uniformados. Desde hace una semana circulan en la ciudad de Bariloche audios de procedencia no reconocida en los que trabajadores de la PSA denuncian condiciones y exigencias laborales no ajustadas a los protocolos de prevención por el coronavirus. El Ministerio de Salud Provincial de Río Negro no oculta su malestar por el comportamiento de las autoridades locales de la PSA. Fuentes de esta cartera aseguran que una vez superada la emergencia pedirán la respuesta de forma institucional ya que explicaron la comunidad está haciendo un esfuerzo enorme y una fuerza de seguridad debería dar el ejemplo. Ahora los agentes de la PSA que desempeñaron tareas en las últimas semanas así como sus familias deberán cumplir con el aislamiento obligatorio en sus casas particulares. Es decir, que hacer cualquier tipo de reclamo laboral te convierte automáticamente en un infectado de controla virus. Esta es la verdad de lo que está pasando. Esta es la farsa para destruir las libertades de los ciudadanos y las conquistas sociales. Gracias por ver este video y por compartirlo.